Música En la lección de hoy vamos a aprender a cortar fieltro y haremos esta bonita cesta de pascua En la caja de descripción del vídeo te dejo los enlaces al resto de lecciones del curso y a la tienda online Donde puedes comprar la Xtool M1 y todos los accesorios y materiales Vamos a empezar con el diseño de nuestra cesta para lo cual deberás abrir el programa Xtool Creative Space Este es el diseño y te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso Comienza insertando un rectángulo y dale la medida de 300 x 300 milímetros Ten en cuenta dejar el candado abierto para que te permita poner las medidas que quieras Música Ahora crea un triángulo y dale la medida de 120 milímetros de ancho por 60 milímetros de alto Música Gíralo hasta ponerlo en vertical y seleccionando el triángulo junto con el cuadrado Alinéalos a la izquierda Música Y centro de alineación vertical Música Haz una copia del triángulo y reflejalo horizontalmente Selecciona el cuadrado y el primer triángulo Haz clic en combinar y sustraer en superposición Música Y ahora selecciona el cuadrado y el segundo triángulo Y alinea a la derecha centro de alineación vertical Música Música Combinar y sustraer en superposición Repite este proceso con otros dos triángulos que colocarás en la parte superior e inferior del cuadrado Música Utiliza figuras geométricas para crear la cara del conejito tal y como ves en pantalla Para aprender con más detalle el uso y las funciones del programa de diseño Xtool Creative Space Mira el vídeo de la lección número 2 de este curso online que te dejo enlazado Música 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 El fieltro que voy a usar para este proyecto es de la marca Xtool Y viene en este pack de colores surtidos Tiene un milímetro de grosor y es bastante rígido ya que es sintético Música En el paquete viene esta práctica guía con todos los parámetros de corte y grabado del material En las distintas máquinas de Xtool Coloca un tablero de DM en la base de la Xtool para que actúe como mártir Y pone encima la lámina de fieltro centrada sobre la superficie Música Conecta la máquina y posiciona el diseño guiándote por la imagen del material Dándole al icono de la regla va a hacer la medición automática Recuerda que la superficie está algo elevada por el tablero de DM En un principio iba a grabar la parte de la cara del conejo pero aquí puedes ver las pruebas que hice con los parámetros que indica en el folleto No me gustó como quedó ya que al ser sintético el fieltro se ha derretido Tampoco se aprecia el dibujo con la opción de marcado Y en este fieltro más fino quedó aún peor Así que finalmente decidí cortar también la parte de la cara del conejito Entonces selecciono la capa azul que es la de la cara y le doy a cortar Los parámetros que usé son alimentación 50 y velocidad 20 Y lo mismo para la capa naranja Una vez está todo correcto ya podemos procesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí vemos que ha cortado el fieltro perfectamente Ahora deberás repetir el proceso con otra lámina de fieltro de otro color Pero en este caso vamos a cortarla sin la cara Selecciona la capa azul y dale a ignorar para que no la corte Para asegurar el fieltro sobre el tablero puedes usar cinta de doble cara Y por último realiza dos rectángulos de 290 x 25 milímetros Y las orejas insertando estos elementos geométricos en forma de pluma Que deberás cortar en ambos colores de fieltro Aquí tengo ya todos los elementos cortados en fieltro Y ya solo nos queda montar la cesta Puedes coserla como he hecho yo O utilizar una pistola de cola caliente que te facilitará bastante la tarea Deberás pegar o coser las dos partes de las orejas También deberás unir entre sí las dos capas de la cesta Procura que la parte que ha quedado más fea quede hacia el interior Y por último las dos tiras de cada color entre sí para obtener una tira más larga Y luego unir las de dos colores Ahora que ya está todo unido vamos a montar la cesta Dobla como ves en la imagen Y pasa un pespunte por aquí o une con cola caliente Repite en cada una de las esquinas Una vez unido Dobla los triángulos hacia afuera Y como el fieltro es bastante rígido Deberás poner un poco de cola caliente para sujetar Pega también las orejas y el asa en su lugar Cortándolas si es necesario para ajustar el tamaño Yo le he puesto unos botones de adorno Y así es como queda nuestra cesta de pascua terminada Y ahora es cuando te pido un montón de cosas Pero son todas voluntarias En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online Suscríbete al canal, dale a like Comenta y comparte este vídeo si te ha gustado Que así me ayudas a llegar a más gente Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!